de la ciudad de la ciudad de Familia, el cáncer de seno es en la actualidad una de las enfermedades que más preocupa a la población y para hablarnos más de este tema nos visita la doctora Connie Guaqueta, ella es oncóloga de seno del memorial a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte acá, quiero que nos cuente un poco del papel que juega la historia familiar en el cáncer de seno y pues lo que tiene que ver con el historial o los antecedentes de la persona. Sí, con los conocimientos que hay hoy en día acerca de la función genética dentro de el riesgo que hay en desarrollar cáncer de seno, sabemos que conocer la historia familiar nos ayuda a determinar quiénes son las personas que tienen mayor riesgo. Es importante que nosotros hablemos con nuestras familias y conozcamos qué tipo de cánceres han habido en la familia porque eso nos ayuda a determinar si nosotros podemos estar, nosotros podemos tener el riesgo de tener algún tipo de cáncer. Quiero que nos cuente también sobre los últimos avances en tratamientos de cáncer del seno. El avance más importante que hubo en el último año es una prueba genética que ahora se hace específicamente en el cáncer, en el tumor y nos ayuda a determinar qué pacientes necesitan quimioterapia y quiénes no. Esto nos ha puesto a la vanguardia en el tratamiento del cáncer de seno y nos ha ayudado a evitar la toxicidad de quimioterapia en muchos de nuestros pacientes. ¿Y por qué elegir el Memorial Cancer Institute para el tratamiento del cáncer de seno? Hemos trabajado bastante en tener un centro desarrollado que esté al mismo nivel de centros como Memorial Sloan Kettering o Dana Farber en Boston. Nosotros ofrecemos a nuestros pacientes investigaciones que se están haciendo no solamente localmente sino a nivel nacional para que tengan acceso a los mayores avances científicos que hay hoy en día para tratar el cáncer de seno. Aparte de eso, tenemos colaboraciones con universidades tan importantes como UCLA. Qué bueno conocer esa información y para más detalles pueden visitar su página web, ¿correcto? Correcto, gracias. Ahí lo tienen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros por ahora seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!